Reggaeton champán Reggaeton champán Danny Floo y la bella Kat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un gato Vente un fin de semana ir a cuatro Danny Floo, el bellaco sí Hoy te toca disque en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamá Sota aprende el blunt Te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México al reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó el menú Bájese factura gacho, no me voy para el cabacho Yo sé que tú quieres verme en el chuto, bacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con red pool Quieres que te llene la carita de ella cool Quieres que te grabe mientras te reviento el burro Recítalo, buh, 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 eso me parece cool Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te haya dos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se guichona Te recito un poema Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Estás cerca en diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me enterres Baby, ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, apeta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara más fresa Atraviesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande Me gusta la ingresa Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella cat En kitiponio La magia del perreo Reggaeton, Reacto, 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 React Gracias.